Al menos 24 miembros de pandillas entre mujeres y hombres, 6 de ellos considerados de alta peligrosidad fueron detenidos esta madrugada durante una fiesta privada que realizaban en un rancho ubicado en Acajutla, Sonsonati. De estos 24 individuos, 13 son hombres, 11 son mujeres, todos ellos pertenecientes a la pandilla MS y una considerable cantidad de ellos cabecillas muy importantes de interés para la Policía Nacional Civil. Dentro de ellos se encontraban seis prófugos de la justicia. De acuerdo a los informes policiales, los cabecillas se habían reunido en el lugar para planificar actividades ilícitas. De acuerdo a la información que nos fue entregado, esta celebración la iban a realizar estos sujetos con el consumo de drogas, alcohol. Habían dispuesto a tener a un grupo de jóvenes, mujeres también en el lugar, por los últimos hechos que habían venido cometiendo por parte de esa estructura principalmente en estos dos departamentos. El director de la PNC, Howard Cotto, aseguró que entre los detenidos figuran pandilleros que ordenaron atentados contra policías. Es Edwin Roberto Sánchez Ortiz, alias El Cejas, también cabecilla del proyecto Santa Teresa en San Martín. Este sujeto se hizo pasar por Erick Mauricio García Miranda, pero logramos identificar que nos estaba proporcionando un nombre falso y resulta ser que este individuo es el que participó directamente en el homicidio del cabo José Tomás Rivas Arias de la Policía Nacional Civil el pasado 11 de septiembre del 2014. Durante el procedimiento decomisaron una granada industrial, dos pistolas calibre 9 milímetros, 50 cartuchos, 25 teléfonos celulares, 6 vehículos y una motocicleta. Nancy Barahona para Tele2.